Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay con esta Xbox Series X utilizando este televisor Samsung Q70T que es del 2020 y que tiene un puerto HDMI 2.1. También voy a mostrarles la configuración que yo recomiendo para este televisor para utilizarla con videojuegos en esta consola. Lo primero entonces que quiero mostrarles es en cuanto a la configuración del modo juego como tal. Aquí en el ecualizador de negro dinámico me parece que en cero está bien. No hay necesidad de moverlo ya que si lo aumentan, aumenta la claridad pero eso puede empeorar o hacer que el clouding o que la escena luzca demasiado opaca. Entonces lo otro que deben hacer es irse a administrador de dispositivo externo y asegurarse de que el HGIG o HDR Gaming Interest Group que es una tecnología que ayuda a mejorar el tema del contraste, el brillo y por supuesto la experiencia HDR esté activado. Aquí entonces nos cercioramos de esto y acá en la configuración experta lo que yo recomiendo es simplemente el brillo, el contraste y la definición dejarlo tal cual como viene de fábrica, brillo 50, contraste 50, definición en 10, el tinte UR en 0 y el grado de color que viene de fábrica de 25 recomiendo aumentarlo hasta 30 y bueno el mejorador de contraste en alto porque el contraste recuerden que es una de las cosas que más importa para una buena experiencia HDR o de alto rango dinámico tono de color estándar y en lo que tiene que ver con el gama ST.2084 tengan en cuenta que el ST.2084 solamente aparece con videojuegos que tienen alto rango dinámico o HDR como es el caso de este Call of Duty Warzone porque con videojuegos que no tienen HDR aquí donde dice gama va a aparecer BT en lugar de ST entonces ST.2084 recomiendo decrecerlo hasta menos 3 y el detalle de la sombra hasta menos 2 ¿por qué? porque tengan en cuenta que este Q70T no tiene retroiluminación full array y tampoco tiene local diminuación o atenuación local entonces en videojuegos que tengan mucha oscuridad sobre todo si apagan a luz de la habitación se nota algo de clouding por esa razón para luchar contra este efecto tan molesto para algunas personas recomiendo esta configuración entonces si por ejemplo les gusta estar variando entre videojuegos con colores vívidos y videojuegos con muchas sombras o colores oscuros esta sería una recomendación que yo les doy pero si siempre van a utilizarlo con las luces de la habitación totalmente encendidas o los videojuegos que van a jugar siempre van a ser con muchos colores vívidos lo pueden dejar tal cual como vienen de fábrica ST.2084 en 0 y el detalle de la sombra en 0 pero como les digo esta es la configuración que yo personalmente recomiendo y ya el resto de valores tal cual como vienen de fábrica lo otro que vamos a revisar es en cuanto a las tecnologías que este televisor soporta bueno acá ya me arroja allá arriba podemos ver FreeSync, VRR, tasa de refresco variable la resolución 4K vamos a corroborarlo en el menú de la Xbox no quiero apagar la consola vamos acá en el apartado de configuración acá en opciones de pantalla y televisión bueno lo primero resolución 4K 120 Hz de tasa de frecuencia o tasa de actualización detalles de TV todas las palomitas están encendidas excepto la de Dolby Vision porque este televisor no soporta Dolby Vision solamente soporta HDR10 Plus y acá en modo de video la tan esperada, tan importante tecnología tasa de refresco variable entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta este televisor me parece una muy buena opción para aquellos amantes a los paneles WEA como yo para aquellos amantes al tema del contraste que no son exigentes en el apartado del brillo porque este televisor no tiene una gran cantidad de brillo pero si tiene una muy buena relación de contraste nativa que es de 7000 a 1 no cuenta ni con full array ni con local dimming pero aún así me parece que la uniformidad de los colores negros de este Q70T es muy buena el tema del clouding no es tan perceptible y con la configuración que les he dado se decrece muchísimo más este problema bueno sin más entonces los dejo con el gameplay para que lo puedan disfrutar pero antes por supuesto aquí pueden corroborar que se trata del Samsung Q70T con tecnología de color QLED o Quantum Dots y en este caso es el tamaño de 55 pulgadas quiero además que tengan en cuenta que el tiempo de input lag de este Q70T en videojuegos en 4K a 120 Hz es de 5,5 milisegundos que me parece un muy buen tiempo aún creo que para aquellos gamers exigentes es más que suficiente teniendo en cuenta que se trata de una pantalla grande que estamos hablando de un televisor de 55 pulgadas en temas de contraste este Q70T tiene una relación de contraste nativa de 7144 a 1 recuerden que no tiene ni full array ni local dimming pero aún así creo que ha sido un muy buen trabajo en el tema de los colores negros en temas de brillo en HDR tiene 455 nits y en SDR 450 nits el tiempo de respuesta es de 15 milisegundos y recuerden que soporta un puerto HDMI 2.1 y que soporta tecnologías como tasa de refresco variable FreeSync G-Sync y también modo automático de baja latencia aquí entonces vamos a corroborar de nuevo que soporta tasa de refresco variable 120 Hz o 119 Hz recuerden que la tasa de refresco variable es para que el televisor empate por así decirlo los frames por segundo exactos que el videojuego muestre en ese momento y por ende es muy importante para temas de fluidez para que todo luzca mucho mejor en la máxima resolución de este televisor que es 4K ahora si entonces los dejo con el gameplay para los apoyados Atención gas acercándose vea la zona segura Atención gas acercándose ¡Vamos! 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 No se mueve ¡Vamos! Ok Ya está ¿Cuántas de las alternativas se ha de paso? ¿Veremos que seguir avanzando? ¡Como hago una hora de la herida! ¡Bienes por sus manos! ¡Bienes por sus manos! ¡No me dicen que no me caigo bien a la realidad! ¡Qué buen aspecto! ¡Le quedo bien! ¿Por qué estás desde arriba? ¡Y me mandando! ¡Apunte! ¡Bienes por sus manos! ¡Bienes por sus manos! ¡Work! ¡No olvides me empiezan al canal! ¡Gracias! 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 ¿Vamos a hacer el servidorπ? ¿Gracias por ir al לא? En los que vitırım es aggravada Muy bien, eso es